¡Hey! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a otro vídeo más! Bueno chicos, la semana pasada subíamos la segunda parte de las Malvinas desde el aire y tuvo este brutal apoyo. Así que quiero deciros que si este vídeo, la tercera parte del documental, las Malvinas desde el aire, recibe el mismo apoyo, yo mismo iré a las Malvinas y las recuperaré. Así que ya sabéis, dejad vuestro like para que recupere las Malvinas. No, a ver, en serio, si volvéis a dar el apoyo brutal que estáis dando a esta miniserie, por así decirlo, no tengáis duda que el próximo martes volveré a subir otra parte más. Así que, ya sabéis, dejad vuestro like y suscribiros. Bueno, dicho esto, antes de empezar con el vídeo, nos habíamos quedado en la anterior parte, ya en los primeros combates aéreos, en ya los primeros compases de la guerra de las Malvinas. Entonces, vamos a seguir viendo el documental, ahora en HD, ya gracias al vídeo que me enviasteis. Entonces, dicho esto, vamos ya con la tercera parte de este documental. También me habéis dicho muchos que echabais de menos mis gafas de sola, así que aquí están. Tras patrullar la línea de la costa, tres Dagger de la base aérea de San Julián prosiguen hacia Puerto Argentino. Antes de llegar, se encuentran frente a tres buques británicos que están bombardeando el área. El Destructor y las dos fragatas abren fuego contra los aviones argentinos sin poder alcanzarlos. En ese momento, el capitán Dimeglio lanza sus bombas sobre el Destructor. Luego, los Dagger inician el escape mientras una patrulla de Hager va a su encuentro. Los aviones británicos abortan inmediatamente su ataque, cuando dos Dagger armados con misiles se interponen entre ellos y la escuadrilla para facilitar el escape de los argentinos. El primero de mayo habían comenzado las hostilidades y ambos bandos mostraban todo su poderío y el valor de sus pilotos. La guerra aérea había comenzado con los primeros enfrentamientos. Los británicos entraban su base de operaciones en la Isla Ascensión y desde los portaaviones Hermes e Invencible. El objetivo principal era inutilizar la pista de puerto argentino, así dificultar las comunicaciones entre la isla y el continente, comprometiendo las posibilidades de los pilotos argentinos. La pista fue desde ese momento uno de los blancos principales de los Vulcan y los Harriers británicos. La primera baja en la pista es el mismo primero de mayo, cuando los Sea Harrier bombardean al Pucará del Teniente Yuki, alcanzando a su piloto y gran parte del personal que trabaja en el lugar. Fue el primer contacto con la guerra en sí, digamos, ¿no es cierto? En definitiva, nosotros habíamos tenido ya el aviso de que había sido atacado puerto argentino a eso de las 4 de la mañana, y a partir de ahí nosotros entramos movilizando y tratamos de sacar los aviones. Porque la mayor debilidad era el momento de puesta en marcha, es decir, uno estaba sentado y había gente que estaban apoyando en la puesta en marcha del avión. Que también uno, la inexperiencia por ahí, uno se pregunta por qué había tanta gente, pero todo con el ánimo de colaborar y que los tiempos para que saliera lo más rápido posible fuera corto. 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 Desde armeros, desde suboficiales técnicos, electricistas, todos dando vueltas alrededor del avión Que casualmente, desgraciadamente, es el avión donde impactan y casi todos ellos fallecen A partir de allí, los arribos a Puerto Argentino eran muy arriesgados Entonces llegamos a Puerto Argentino el 17 de mayo al atardecer Y me sorprende cuando llegamos porque no hay nadie recibiendo honor Un aeropuerto fantasma, no había absolutamente nada Veía el cráter, estaba lleno de esquirlas Y mientras estaba mirando eso, de pronto veo una camioneta que se empieza a acercar a la distancia de la cabecera opuesta Para la camioneta se baja un conscripto y me dice, corra jefe que hay alarma roja Y empezamos a sentir ruidos de turbinas y se aproximan dos harriers Y habríamos hecho unos 30 o 40 metros cuando miro a la derecha y exploto una bomba En la cabecera 26, un poco más alejada, unos 100 metros de la cabecera 26 Aquí esto me deja un poco confuso, digamos que los británicos habían bombardeado este aeródromo No sé si es un aeropuerto, aeródromo o lo que sea Y 16 días después llega otra unidad aérea a ese aeropuerto y no hay nadie obviamente Porque está bombardeado y nadie se lo había comunicado Es decir, han pasado 16 días ya de ese bombardeo Se supone que ya los pilotos que están en Argentina continental deberían saber la situación en ese aeropuerto O que se van a encontrar al aterrizar allí Los harriers pasaban así a la PAC, la patrulla aérea de combate en San Carlos Y a la vuelta con una bomba de mil libras en el medio tiraban la bomba y se volvían O sea que la cantidad de alarma roja era muy abundante El 2 de mayo el submarino nuclear británico Era un hostigamiento, digamos que era para tener Lo que se hace muchas veces en la guerra para mantener al enemigo en tensión constante Y digamos someterlo a un alto nivel de estrés Es hostigarlo constantemente con ataques de baja intensidad como estos Pues lanzas una bomba cada hora Y así evitas que el enemigo pueda estar tranquilo O digamos que pueda pensar sus operaciones, sus futuras operaciones Entonces es la verdad, sobre todo cuando se tiene ventaja Los hostigamientos suelen ser bastante efectivos Por ejemplo uno muy mítico es cercar alguna unidad Y durante la noche pues cada 5 minutos pegar un tiro para no dejarles dormir Por ejemplo, pero no pegar un tiro a matar sino para hacer ruido Entonces vendría siendo algo así por lo que veo El conflicto Conqueror hunde al crucero Ara General Belgrano En la operación mueren 323 marinos argentinos La guerra había comenzado de la manera más cruda para Argentina Mientras Argentina buscaba reponerse del hundimiento del crucero General Belgrano Y los británicos comenzaban a familiarizarse con el lugar y el clima adverso de la región La guerra del aire se encrudecía cada vez más La Fuerza Aérea Argentina tenía el objetivo de diezmar lo antes posible a la flota británica Y defender los objetivos en la isla que eran constantemente atacados Los Harrier buscaban detener la acción de los pilotos argentinos Y anular la comunicación entre el continente y Malvinas La aviación naval contaba con que los servicios británicos de inteligencia Habían descartado el uso del misil Exocet Después de que el personal técnico francés se retirara de Argentina al inicio del conflicto Por lo tanto, era una carta secreta con la que contaba Argentina Tras semanas de arduas tareas, los técnicos navales logran hacer funcionar el misil Para esto, los pilotos se iban adiestrando en todo lo que era la parte operativa El lanzamiento del misil, el vuelo rasante Y nosotros trabajábamos en la parte técnica Una vez logradas las dos combinaciones Se le dio el ok que la escuadrilla estaba en condiciones de lanzar los misiles AM-39 El 4 de mayo, la aviación naval argentina pone a prueba por primera vez este sistema de armas La segunda escuadrilla de caza y ataque monta una misión con dos Super E-Tendar Y un avión explorador Neptune Y el apoyo de un reabastecedor Hércules de la Fuerza Aérea Argentina El avión explorador Neptune detecta tres contactos Los dos pilotos de los Super E-Tendar, tomando por sorpresa a los británicos Lanzan sus misiles contra el Sheffield Y bueno, ahí fue una satisfacción enorme porque todo el sacrificio arduo que habíamos hecho Para poder poner a punto lo que era algo que nos parecía imposible Había dado buenos resultados Entonces me recuerda una frase que me dijo un suscriptor, creo que argentino Que los hispanos llevamos en la sangre lo de hundir barcos ingleses Al ir el primer buque británico y se convertía en pionera en la utilización de esta tecnología El extremo entrenamiento comenzaba dando esperanzas a los pilotos argentinos Tras días de bombardeos y cañoneos sobre los puestos argentinos en las islas Las réplicas de los soldados y los pilotos argentinos Los ingleses habían logrado interrumpir las rutas de contacto entre los puestos y la base argentina La comida comenzaba a escasear en la vanguardia y el clima bajaba abruptamente Los pilotos argentinos patrullaban el aire en busca del lugar exacto En el que los ingleses buscarían hacerse a tierra Y a partir de ese primero de mayo A través de todas las acciones que realizó el escuadrón Y los escuadrones de otros sistemas de armas Se iba degradando tanto el material como el personal Íbamos perdiendo camaradas en forma permanente Entonces es como que el cerco se iba estrechando cada vez más Finalmente el 21 de mayo comenzaba la última etapa de la guerra Con el desembarco en la bahía de San Carlos Claro, aquí los ingleses ya han conseguido cortar las líneas de suministros Y flanquear completamente a los argentinos Y claro, entonces esta es una situación ya crítica Porque sin suministros no hay ejército que aguante Es decir, a partir de ahí solo vas a estar luchando por sobrevivir Pero no por ganar Aquí ya digamos que los ingleses ya habían ganado De facto esta contienda Entonces, bueno, a ver cómo se desarrolla esta última etapa Con la colaboración del comandante Ewing Southby Taylor Quien conocía el lugar por haber prestado servicios en Malvinas El general Jeremy Moore había decidido que ese era el lugar ideal para su desembarco Los primeros avances de las lanchas de desembarco habían sido positivos El lugar no estaba minado y parecía que sería un arribo relativamente sencillo Pero con las primeras luces de la mañana El teniente primero Carlos Daniel Esteban Visualiza uno de los barcos y da aviso Una Hermaki 339 de la aviación naval Realiza un vuelo de reconocimiento por la zona Ni bien superé las primeras alturas Donde estaban las posiciones del batallón 5 Ya comencé a observar acciones de combate Había un helicóptero incendiándose Tropas de infantería desparramadas Corriendo por el campo Y un helicóptero dándole apoyo El aviador naval ingresa al estrecho de San Carlos Divisa un helicóptero en vuelo estacionario Para alertar sobre posibles ataques aéreos Me preparo para atacar ese helicóptero Y ya me preparo para disparar Observo todo el despliegue naval inglés Sobre el establecimiento San Carlos Rápidamente descubre que en el lugar había Por lo menos media docena de buques ingleses Con el piloto inglés nos alcanzamos a mirar En ese momento recién él me ve Cripa realiza un brusco giro a la izquierda Pasando a escasos metros del helicóptero El helicóptero de la Fuerza de Tareas Británica Alerta a los buques advirtiéndoles que un jet argentino Va hacia ellos Maniobrando su Air Mach Cripa somete a su avión a varias G negativas Respondiendo de manera efectiva Una vez que entro en la corrida de tiro El buque comienza a tirarme Yo con cañones y cuetes solamente podía Producirle daños muy pequeños Entonces mi intención era Tratar de dejarlo fuera de servicio al buque Es decir, atacar todo su sistema de radares De radios, antenas Volando en forma rasante Uf, hay que tener una sangre fría Para enfrentarse a 6 buques británicos a la vez Y decir, vale, que armamento dispongo Que le puedo hacer a este buque Hay que tener una sangre fría espectacular Para en ese momento que sabes que Tienes todas las de morir ahí Porque es así De coger y decir, vale Yo voy a morir aquí Pero es que este buque lo voy a dejar fuera de combate Y poner todos tus sentidos a ello Cuidado Es de... Es que es impresionante Me imagino que muchos pilotos No solo en Argentina Sino a lo largo del mundo Dispondrán de esta capacidad Porque supongo que será clave Así como la infantería puede tener otras capacidades O los marinos pueden tener otras capacidades Pues supongo que será uno de los pilotos de combate Pero aún así es digno de admirar Vamos a ver un poquito más Se coloca en posición de disparo Contra el primer buque que cruza Frente a su mira de tiro Tuve que recobrar muy fuerte mi avión Con mucha fuerza Para no pasar y cortar sus antenas Una vez realizado el ataque Kripa Vuela entre medio de toda la flota británica Las unidades y los efectivos abren fuego Por temor a impactarse entre ellos Y el piloto argentino logra escapar Entonces voy escapando Sobre la península esta Que inteligente Los quiso meter en un fuego cruzado Para... Wow Yo no había caído en eso Pero fue muy inteligente Pero a la vez fue arriesgado Porque pasar por el medio de todos los barcos Cuidado Hay que echarle unos huevos increíbles Pero aún así fue muy inteligente Porque claro No se iban a poner a disparar unos a otros Porque se podían alcanzar Entonces Por miedo del fuego amigo Lo dejaron escapar Muy muy inteligente Que huevo hace Dios Señor piloto Si señor Hasta salir del alcance de tiro de ellos Y de ahí teóricamente tenía que volver Pero pensaba que si volvía a Puerto Argentino Y decía que había muchos buques Nadie iba a pensar que había la cantidad que yo había visto Así que hice una órbita en ese lugar Y en el anotador de rodillas que teníamos Hice un croquis Posicionando los buques que yo vi en ese momento Escuchamos que se aproximaba Cripa con el avión Yo cuando voy aproximándome Pedí que fueran preparando armamento Cortó motor Y el avión seguía Desplazándose Cuando ya se había bajado Y ahí comentó Todo lo que había visto Muy a las apuradas obviamente Me cargan en una camioneta Y me llevan al comando A que yo pase La información que tenía Trazo arriba Al aeropuerto de Malvinas Y pas Bueno chicos Principalmente en este vídeo Volvemos a ver Digamos Una acción destacada De los pilotos argentinos Bestial lo que hizo este piloto Pero también hemos visto Digamos Ya los compases claves de la guerra Cuando Inglaterra A su favor Consigue Acercar la isla Las islas Y bueno Digamos que En los próximos capítulos Ya nos enfrentaremos A los últimos episodios De la guerra Pero bueno Me está pareciendo muy interesante Por el hecho de que Se está centrando sobre todo En guerra aérea Y guerra naval Que normalmente No se suele ver Ya vemos Normalmente en películas Suelen ser Pues guerras terrestres También La Segunda Guerra Mundial Lo que más suele Destacar Es la La invasión O sea La invasión de Normandía Todo Todo el escenario Soviético En Alemania La La guerra Entonces Es muy curioso ver también Otras Otras partes de la guerra Que quizás no están tan representadas Pero a mí me está gustando mucho Este documental El valor de los pilotos argentinos Me parece excepcional Dios mío Estamos viendo cada hazaña Que vuelvo a repetir Es muy difícil ganarle A un A una potencia Que tiene Muchos más medios Que tú Ya veíamos al principio Del vídeo Los portaaviones Los portaaviones Conceden una ventaja Bastante importante Estratégica Entonces Bueno pues A mí me está gustando muchísimo El documental Así que espero seguir reaccionándolo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Tenéis que dejar Un buen like Dejad un buen like Y la semana que viene El martes Tendremos otra vez La siguiente parte Entonces nada más que añadir Simplemente que si os ha gustado Como siempre Que dejéis like Que os suscribáis Os dejo también mi Instagram En pantalla Por si queréis Recomendarme alguna cosita más Y como siempre digo Un saludo a tus máquinas Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!